Bienvenida, Paula, Alexander, Carlos, Cristal, ¿qué tal? Renzo, Jesús, Moisés, Liz, José, Adrián y Viana. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ay, 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 bueno. Ay, mi cámara está fallando ya. Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero estén bien. Vamos a iniciar ya la clase. Puntuales, perdóname que me demoré de entrar, incluso estuve ahí un poquito distraída al inicio, pero ya estoy aquí. Vamos a continuar y terminar el tema de adjetivos. Yo les prometí, les comenté la semana pasada, de que íbamos a formar oraciones, ¿verdad? Que habíamos recordado un poquito lo del inicio porque lo íbamos a enlazar con todos los conocimientos y un poquito de vocabulario que hemos venido trabajando para poder crear oración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Desde ya les digo que no vamos a copiar nada en el cuaderno. No, no vamos a copiar nada en el cuaderno. Sin embargo, sí, yo voy a escribir ahí en el Paint. Pero nada de lo que yo tenga ahí van a escribir. Sí van a llevar tarea, así que les pido que estén atentos porque vamos a trabajar fichas. Vamos a ver un video también. Y en el video voy a pedir participación. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta hablar o activar el micro porque siento que tienen algún tipo de vergüenza, ¿no? Y lo cual yo comprendo perfectamente. Aunque no es lo ideal, porque lo ideal es que ustedes estén con las cámaras prendidas y con los audios prendidos cuando se les pida. Pero voy a requerir su participación con el video. Así que estén atentos, por favor. Sí, entonces ya les di la apertura de la clase. Entonces vamos a iniciar. Bien, a ver, ¿con qué inicia? Con el Paint, perfecto. Ahora sí, ¿no? Yo les indiqué de que el día de hoy vamos a crear oraciones. ¿Con qué? Con los adjetivos. Ahora, si recordamos la clase de adjetivos, ¿no? Que trabajamos la semana pasada. Voy a tratar de abrirlo, ¿ya? Nada más para recordar un poquito el vocabulario. No van a copiar ni lo voy a volver a explicar. No van a copiar solamente para explicar el vocabulario. Ahí está. Oh, ese me lo... Era este. Buenas noches, Mayumi. Si es que no me he olvidado tu nombre. Este, listo. Ahí está. Muy bien. Nada más voy a irme de frente aquí a la parte del vocabulario. Que es este. Este vocabulario ya debe ser copiado de su cuaderno. Y a lo que vamos a llegar nosotros es a esto, ¿no? Yo no les dije aquí, este... Bueno, les adelanté un poquito, pero les dije de que íbamos a trabajar esto, esta clase. Es decir, íbamos a armar oraciones. ¿Con qué? Con este vocabulario, ¿correcto? Y con el verbo tubi que nosotros ya conocemos, ¿correcto? Entonces, yo repito ser cansancio esto, ¿no? Siempre en el inglés para crear oraciones, ¿ok? Nosotros tenemos una estructura que seguir, tenemos un orden que seguir. Y para seguir este orden, debemos acompañarlo de nuestros conocimientos previos. Y en este caso, en este caso, perdón, estoy con la boca, con la lengua media movida. Y en este caso, los conocimientos previos que vamos a necesitar son el verbo tubi. No, justo lo dije al inicio, chicos. No se copia. Nada de lo que voy a hacer aquí se copia, ¿correcto? Nada. Así que te quiero decir, descuide. Solamente quiero que presten atención y pongan todos sus sentidos aquí, para que puedan comprender. ¿Sí? Muy bien. Ahorita somos 13, conmigo 14. Así que, igual agradezco su puntualidad de muchos de ustedes. Listo. A ver, ¿cuál es la estructura que vamos a seguir? Miren, aquí te dice, ¿no? Now, the verb to be, and the adjective. ¿Ok? En el now, ¿ok? Or maybe puede ser, ok, now. Noun, verb to be, and adjective, ¿ok? En el now, ustedes saben que el now es un sustantivo. Dentro del sustantivo puede ir, pues, ¿no? Un objeto, puede ir una persona, puede ir un animal, o puede ir un lugar. Ya nosotros vamos a elegir de acuerdo a lo que querramos escribir. Entonces, ¿qué vamos a lograr? ¿Cuál es el objetivo con la clase de hoy? ¿Qué vamos a lograr? Bueno, vamos a lograr identificar objetos en inglés, y vamos a describir, ¿no? El objeto, la persona, el lugar, el animal, ¿correcto? ¿Y con qué lo vamos a describir? ¿Cómo lo vamos a describir? Justamente por ello fue la semana pasada que yo les dije, apunten esto que está en su cuaderno a la mano para poder crear oraciones. ¿Ok? Listo. A ver, voy a dar un ejemplo, entonces, usando esta estructura. Miren, aquí tenemos varios, ojo, ¿no? He, she, they, mira, acá he usado simplemente nombres de personas. Me he dedicado a describir personas. Por ejemplo, he is chubby, ¿no? Chubby de gordito. And they are ugly, ellos son feos. Bien, Jessica is chubby también. Maybe, ok. Gerardo is old. What is old? Viejo, ¿ok? Viejo. Antiguo también puede ser. Viejo se puede decir, pues no para... Bueno, una persona no sería tan bueno, ¿no? Pero quizás para un objeto, oye, este celular está viejo, ¿no? O ese teléfono es antiguo, ¿no? De repente. Entonces, Silvana is happy, ¿no? Or Jeanette is beautiful. Jeanette es hermosa, ¿no? Silvana está feliz. Recordemos, por eso les decía, conocimientos previos, muchachos. Nuestros conocimientos previos para el día de hoy, ¿qué cosa va a ser? Va a ser el am, el are y el is, ¿sí? ¿Qué cosa era el am, el are y el is? Por si es que no recuerdan. Eran verbos to be, ¿no? Nosotros en el inglés manejamos únicamente tres verbos to be. Y debemos recordar que cada verbo to be trabaja con un pronombre diferente, ¿sí? ¿Lo recuerdan eso? ¿Saben con qué trabajaba cada verbo to be? Me dicen, si no, para hacer acá un resumen chiquitito para poder trabajar, si no van a tener complicaciones. Si de alguna manera no lo recuerdan, me lo hacen saber para yo poder tomar en cuenta para la explicación. Y yo ya no explico tan directamente, sino que voy paso a paso, ¿ok? Bien, entonces estos son los tres verbos to be con los que vamos a trabajar aquí, porque me pide verbo to be. Los adjetivos son fáciles porque los voy a sacar del vocabulario que apuntamos la semana pasada. Y ese vocabulario lo vamos a reforzar con el video de hoy, ¿correcto? Pero antes de ver el video de hoy, que dura solamente un minuto, vamos a armar una oración. Armamos la oración y luego lo reforzamos con el videíto y luego armamos más oraciones, hacemos la fichita y les explico la tarea. ¿Bien? A ver, voy a poner el nombre, en este caso voy a elegir a una persona. Voy a elegir el nombre de Juanito, no, Juanito no, fue José, ¿ok? El nombre de José. José, listo, voy a trabajar con el verbo to be. Ahora, ¿qué verbo to be le corresponderá a José? ¿Qué verbo to be ustedes creen que le corresponde a José? ¿El am, el are o el is? A ver, o por interno, ¿no? El is, correcto, Moisés, thank you, ¿no? El is, muy bien. Y ahora, ¿qué adjetivo voy a usar? Yo puedo elegir, ¿no? A ver, José, acá estoy diciendo José. ¿Qué José es José? A ver, José es pequeño, es grande, es flaco. Entonces, yo elijo el que deseo, ¿no? Entonces, voy a poner, lo voy a poner delicioso, ¿no? Eso no se puede decir, Jorge, José es delicious. Pueden poner, es barato tampoco. Es handsome, ¿ya? Bueno, es handsome, ¿ya? José es handsome. Ahí está. ¿No? José es simpático. Y bien, ya armé mi oración. Entonces, ¿qué necesité para armar mi oración? Simplemente seguir la estructura. Miren aquí, he puesto el noun. Ahí está, el noun. El verbo to be y el adjetivo. Listo. Esta es una oración básica. ¿Correcto? Entonces, a modo de seguir practicando nuestro vocabulario, yo les he preparado, bueno, no les he puesto la parte previa. ¿Cuándo se hace? Ok. He trabajado, bueno, he buscado algo de vocabulario. No vamos a escuchar la canción completa, tranquilos, porque es una canción. Simplemente para poder repasar, ¿ok? Vamos a guiarnos de las imágenes. Las imágenes en el inglés son bastante referenciales y bastante buenas porque nos ayudan a memorizar. El método gráfico, en cualquier método de aprendizaje, es bastante bueno porque el cerebro asocia las imágenes con las palabras. Entonces, si uno aprende solamente inglés leyendo, mirando por las letras, es más complicado. Entonces, el inglés se aprende asociando imágenes a algunas palabras. Igual, cualquier curso, ¿no? La física igualito. En la física tú tienes que asociar los números y el problema con un gráfico. De igual manera. Sucede en el inglés. Entonces, ¿cómo voy a requerir aquí su participación? Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, una imagen como esta. ¿No? Y les va a decir así. Fin. Entonces, ustedes me van a escribir por chat. Obviamente, los que deseen, no es obligación. Igual, todo se está calificando. Ustedes me van a escribir por chat. ¿Qué creen que significa TIN? ¿O qué saben? Porque, por ejemplo, TIN sí está en el vocabulario. Y en el supuesto caso que no esté, me dicen con la imagen relacionándola. ¿Qué significa? Ah, no, alto, no. Entonces, así vamos a trabajar, ¿ok? Sale la imagen, sale la palabra. Flaco. Flaco, correcto, ¿no? Sale la imagen, sale la palabra. Y ustedes me escriben. Puede ser por interno, puede ser al chat grupal. Porque hay dos tipos de enviar mensajes. Y yo voy viendo quiénes responden correcto. No voy a decir nombres, obviamente. Y ya luego, pues igual hasta los que participan y lo hacen mal, también van a tener su nota. Igual, todo, así lo hagan mal, van a tener su nota. ¿Ok? Pero ya no me envíen cualquier cosa tampoco. Listo. Entonces, iniciamos, ¿ok? No es necesario los que no desean prender su micro, los que sí desean pueden prender su micro. Listo. Entonces, iniciamos. A la una, a las dos y a las tres. THIN. FAT. FAT. ¿Ok? ¿Qué cosa es FAT? A ver. FAT. FAT. Gordo. Muy bien. Muy bien, Cristal. Muy bien. Ok, Renzo. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Listo. Ya he leído los que no. Gordito. Bien, Jesús. Con cariño. Con cariño. Listo. FAT. Tall. Ya, miren la imagen. ¿Qué cosa será tall? Alto. Bien, Moisés. Alto. Alto. Muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien. Buenas noches, Norbert. Listo. Voy a darle todo el, todo el, ya está. Seguimos. Tall. Short. What is short? ¿Qué cosa es short? Chato. Pequeño. Chato. Bajo. Bajo, pequeño. Muy bien. Muy bien. Muy chato. Ya, ese chato es en sentido coloquial, ¿no? A lo peruano. Muy bien. Por ahí he leído, José. Perfecto. Short. Strong. Strong. What is strong? ¿Fuerte, fuerte, fuerte? Fuerte. ¿Seguros? Sí. Fuerte, profe. Chicos, ustedes tienen que estar seguros de sus respuestas. No deben dudar, ¿ya? Sí, es fuerte. Muy bien, correcto. ¿Por qué dudaron? Algunos en el chat han dudado, pero no me han enviado nada. Strong. Weak. Ya, fácil, ya. Ni oposites. Weak. Debil. Debil, ¿no? Debil, débil. Correcto. Muy bien. Ahí estoy leyendo de las respuestas de todos en el chat también. Ahí estoy leyendo de todos sus respuestas. Perfecto. Weak. Pretty. Pretty o pretty, como le dicen algunas veces. Hermosa. Ya. Muy bien, madre, Jesús. Lindo, linda. Linda, linda. Muy bien, muy bien. That's good. Very good. Ahí estoy aputando, ¿eh? Tranquilo. Pretty. Handsome. Ya, esto es al cansancio, si no os he dicho, ¿ah? Guapo, guapo. 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 Ha salido su foto de ustedes, ¿eh? Su foto igualito que ustedes. Listo, guapo. Handsome. Old. Ah, lo acabo de dar como ejemplo, ¿ah? Lo acabo de dar como ejemplo. Ya más fácil que eso, ya no hay. Antiguo, viejo. Bien, Albert. Muy bien, Moisés. Muy bien, Cristal. Muy bien, Made. Perfecto. Bien, Carlos. Arbaiza. No, Arbaiza. Tantos Carlos. Old. Young. Ya, a la Sara. Luego viene la Sara. Bebé. Muy bien. Ahora. Young. Young. Joven. Young. Joven. ¿Un joven es así? Un bien chiquito, pero o sea, a comparación de un viejito, es un viejo y esto más joven, ¿no? Esto parece un joven, ¿no? Parece un cubo, ¿no? A ver, aquí, esta palabra que viene es nueva, esta palabra que viene es nueva, a ver. Hairy. 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 What is hairy? Easy, ¿ah? Calvo, calvo. Nada, miren bien sus brazos, su pecho. Peludo. Ella, peludo. Peludo, peludo. Muy bien, chicos. El que salió el calvo, profe. Calvo. Calvo, se van a quedar ustedes y no se le dan el cabello, van a ver. Peludo. Muy bien. Hay algunas chicas que les gusta decir, los chicos, ¿no? La verdad, yo he visto en televisión así, a los actores peluditos. Y, no sé. Gustos son gustos, ¿no? Pero he visto en televisión ahí. A mí dicen Mayumi. Ah, ya. No, yo creo que hay diferencia, chicos, el vello en los brazos, ¿no? Eso sí se ve masculino, creo yo. Pero ya cuando tienen el pecho, ya es raro, ya. Lo veo raro yo. No sé. Son gustos, son gustos, ¿no? Obviamente. Se respetan. Seguimos. Hairy. Bald. Easy, ya. Acá están, muchos de ustedes están bald. A ver, vamos a ver. O bald, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Vamos. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es esto? Ya lo dije ahorita. ¿Qué cosa, calvo? Ya, pues, está fácil, ¿no? Calvo. Lo calvo. Aquí están calvos acá. Yo sé que si les digo, levante la mano, el calvo, nadie va a levantar la mano. Me va a ver. La, la, la. Muy bien. Bald. No, ya, profe. Falta todo. Ok, let's do that one more time. Louder. Gordito, gordito. A ver, esperen, eso ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está. Muy bien, hemos acabado entonces. Perfecto. Porque ya ahí repite. Te perdono, Carmen. Estás perdonada. Listo. Muy bien. Entonces, ya tengo aquí rotado en el chat. Voy a descargarme el chat para ver quiénes han participado. Y del lado yo también lo tengo en la grabación. Yo he participado, profe. Sí, 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 claro que sí. Muy bien. Sí, yo he participado, pero participé. Entonces, chicos, vamos a crear aquí tres ejemplos más de oraciones, ¿ok? Tres ejemplos más de oraciones. ¿Cuánto vamos? Ah, ok, vamos a 18. Tres ejemplos más de oraciones, o hasta cuatro, ¿no? Para poder complementar. Aquí hemos hecho un ejemplo de oración con una persona. Vamos a escoger un animal, ¿sí? No. A los que se acaban de unir, por favor, todos son inteligentes. Muy bien. A los que se acaban de unir, chicos, nada de lo que estoy escribiendo acá se copia. ¿Correcto? Nada. Todo es simplemente para que ustedes observen. Perfecto. Entonces, les venía explicando la estructura, ¿no? Que vamos a llevar para crear oraciones con los adjetivos que hemos venido trabajando, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a usar un animal. Por ejemplo, a ver, ¿quién me dice un animal? Cualquiera, en inglés. Yo creo que hay un animal que es súper conocido, o dos, ¿no? Que sabemos su nombre en inglés. Elephant. Elephant. Dog. Dog. Dog, creo que me han dicho. Dog. Elephant. Elephant. Muy bien. Dog. Ya, vamos a usar con cada uno, ¿ya? Para que no... Lion. 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 Ella, lion. Muy bien. Elephant. El elefante. Lion. Los más conocidos yo creo que son. Elephant. Bueno, no es ni tanco, ¿no? Lion. Cat. Y dog. Son los cuatro más conocidos, ¿no? Elephant. Cat. Dog. Ah, y tiger. Por ahí me han puesto. Muy bien, tiger. Sí, también es conocido. Tiger. Tiger. ¿Cómo se dice cucaracha en inglés, por ejemplo? A ver, ¿cómo se dice cucaracha? Ah, los agarré. Ah, los agarré. Pero se dice casi igual que el inglés. Es importante que la pronunciación cambió. Es cucaracha. ¿Ya? Es como decir cucaracha, pero dices cacarache. Nada más. Es la diferencia. Pero, este, sí, los animales. Vamos a aprender un día animales, ¿ya? Buenas noches, César. Ya te identifiqué. Perfecto. Elephant. Entonces, tenemos aquí el elefante. Tranquilo, te perdono. El elefante es un animal. Los animales se representan por el pronombre it. Y el it siempre trabaja con is. Muy bien. El elefante es. Elefante es. Bueno, sería cuestión de poner el elefante, ¿no? The elephant. ¿Qué estoy diciendo acá? El elefante. El elefante es. ¿Cómo son los elefantes? A ver, una descripción de aquí que podamos sacar. ¿Cómo son los elefantes? Chiquitos. ¿Chiquitos? ¿Quién no ha dicho que son chiquitos? Big, big. Big. Grandes, grandes. Big. Grandes. Corre, corre. Grandes y gordos. Grandes y gorditos, muchachos. Como los pingüinitos, ¿no? Muy bien. The elephant is big. El elefante es grande. Correct. Next sentence. Me dijeron por ahí tiger. Muy bien. En animales vamos a poner da. ¿Qué significa da? Significa el o la. Es un artículo. Significa el o la. The tiger. Ok, let me see this. I need to confirm this part. Please. Give me one second. A ver. Tiger. Oh, ok, ok. Let me see. Wait a minute. Ok, tiger is with one G. Thank you. That tiger is. No? Uso para tiger is. Muy bien. El tiger. Acá me escribieron por interno. Is great. Ah. Ah, por lo que me dijeron is great. Está rayado. ¿No? El tigre está rayado. Ok. Is strong. También es fuerte. También. A ver, vamos a corroborar esto. Pero en inglés rayado se diría line it. ¿No? Si quisieran ponerle rayado. Line it. Rayado. The tiger is line it. ¿Qué estoy diciendo acá? El tigre está rayado por las rayas que tiene. ¿No? O algo más conocido que quisiéramos ponerle. También. ¿No? Uno que me escribieron por aquí es dangerous, miss. Dangerous. ¿No? Peligroso. El tigre es peligroso. Entonces le podemos poner acá dangerous. ¿No? Perfecto. El tigre es peligroso. ¿No? Muy bien. Very good. Hemos armado hasta ahorita tres oraciones. Ahora ya no vamos a escoger un animal. Vamos a un animal. Ya están que reclaman. Ya está bien. Oye, yo siento una hormiguita. Una hormiguita. Ya. Este, next. The lion. Les dije cuando son animales. Usamos el artículo el o la. The lion. Ok. The lion is. El león es. Ok. ¿Qué es el león? El león, ¿qué cosa es? ¿Qué podemos poner de aquí de león? El león es o está. King, king. ¿Kick? King, king. El rey de la selva. Ah, is the king. Ok. Es el rey también. Al decir rey lo estás escribiendo. También puedes poner dangerous. Ajá. Savage. Ok. Good, good. Good option. ¿Y alguna otra opinión? ¿Qué más puede ser el león? Aguerrido. Ok. ¿En inglés cómo es aguerrido? No sé. Vamos a ponerle, por ejemplo. Peligroso. Ok. Peligroso en inglés sería dangerous. Very good. ¿No? O vamos a ponerle algo fuera de lo común. ¿Ya? Dirty. Algo fuera de lo común. ¿Qué es dirty? Sucio. El león está sucio. ¿Ok? Muy bien. Tenemos one, two, three, four. Vamos a agregar una con un objeto. ¿Ok? My cell phone. Cuando yo digo my cell phone. My cell phone is. Mi celular es o está. ¿Qué puedo decir de mi celular? Bueno, imagínense que es el de usted, ¿no? A ver. ¿Qué puedo decir de mi celular? Estoy observando. Es plano. Es rojo. No, así que es plano, pues. De acá. Elijan de acá. Algo de aquí. Mi celular, ¿qué cosa es? ¿Puede ser chip? Bonito. Puede ser chip o puede ser bonito. Miren, acá para el celular pueden usar de repente nuevo, new, old, viejo. Pueden decir chip, barato. O pueden decir expensive, costoso. Cualquiera se acomodaría bastante. Hay varios, ¿no? Podemos decir big, grande. Pero jamás van a decir, pues, no, mi celular es gordo, ¿no? Imposible. No tendría sentido. ¿Correcto? O tampoco le puedes decir que tu celular es alto. Hay adjetivos que no les podemos asignar a un objeto, ¿no? Expensive. Muy bien. Vamos a ponerle expensive. My cell phone is expensive, ¿no? Digamos que te gusta comprarte celulares caros y dices que tu celular es caro. Perfecto. My cell phone is expensive. Ok. That's right. Here we have one, two, three, four, five. Five sentences with the H, ¿no? Entonces, ven que no es muy complicado crear oraciones. O sea, trato de buscar la manera más fácil para que ustedes vean que no es tan complicado escribir oraciones. Quizás lo complicado a futuro puede ser enlazar, ¿no? Enlazar todas nuestras ideas para formar una conversación. Listo. Ya me voy a ir acabando. Vamos a ver solamente una ficha. ¿Qué es esto? Es esta. Ok. Ok, this. Por ejemplo, I have here, loud, mean, calm, shy, angry. Vamos a usar solamente calm, shy y angry. A ver. Allow, ¿ok? Allow significa alto. O sea, no alto de una persona alta, sino que se refiere a un sonido. De que el sonido es muy alto. ¿Ok? Por ejemplo, I have this girl. Tengo aquí a esta chica. ¿Ok? ¿Qué le podríamos poner a ella? Si calm significa calmada, shy significa tímido, angry significa enojado. ¿Qué le podríamos poner a la chica? Calm, very good, Renzo. Calm, ¿no? Aquí, calmada, ¿no? Una persona calmada. Next. Ella. ¿Cómo está ella? ¿Ella es tímida, shy o angry? ¿Cómo la ven a ella? Shy or angry? Angry, ¿no? Está molesta. Está molesta por alguna razón. ¿Ok? Muy bien. Next. Yo tengo también de este lado, ¿no? Dice quiet. ¿Qué es quiet? Quieto, ¿no? Quieto. Tranquilo. Be quiet. Cuando dicen, oye, be quiet, quédate quieto, quédate tranquilo. Sad. ¿Qué significa sad? Triste. Happy. Feliz. ¿No? Muy bien. Thoughtful. Thoughtfully outgoing. ¿Ok? Son significados que los vamos a ver todavía después. Estamos todavía con significados básicos. ¿Ok? Muy bien. A ver. Esta niña. ¿Qué será esta niña? ¿Este shy? Quiet. Sad. Happy. ¿Ves a pensar que ella es shy? She's saying, no, she's saying, be quiet, ¿no? Está diciendo tranquilo, ¿no? Silencio. Cálmate. Correcto. Y acá, los niños están, ¿qué? Shy, tímidos. Sad, tristes. Happy, felices. Happy. Very good. Very good. Se han enviado por interno también. Very good también, Carlos. Perfecto. Muy bien, Crystal. Happy. Next. ¿Ok? A ver. La niña de aquí, la niña de amarillo. ¿Será shy, tímida? Sad, triste. ¿Qué será? Shy, ¿verdad? Tímida. Muy bien. Shy significa ser tímida. Muy. Hay chispitas. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bien. Entonces, falta sad. Sad. ¿Cuál de todos estos niños está aquí triste? El de acá, ¿no? Sad. Sad significa triste. Correct. Chispita. Sí, chicos. Es que tengo que... Bueno, digo chispitas cuando me equivoco, ¿no? Es una forma de expresar mi error. Muy bien. Listo. Ya está. Bien. Entonces, hemos reforzado algunos conceptos y algunos adjetivos. ¿Ok? Bueno, sabemos que kind es una persona amable. Por allí se puede tornar desde ahí, ¿no? Soulful es como agradecido. Outgoing es una persona sociable. ¿Ok? Pero lo vamos a trabajar después. Muy bien. Ahora sí, voy a pasar brevemente a explicar su tarea. Repito, no tienen que copiar nada. ¿Ok? Esta es su tarea, ¿ok? A ver. Van a llevar esta ficha con estos adjetivos. New, long, small, ugly, short, old. ¿Qué van a hacer? Van a completar estos adjetivos en estas oraciones. ¿Correcto? Ya saben cuál es la metodología. Lo pueden descargar como imagen, porque lo voy a subir como imagen. Pueden copiarlo en su cuaderno o pueden imprimirlo y lo pueden trabajar allí o lo pueden trabajar en la misma computadora en línea. ¿Claro esto? ¿Quedó claro su tarea? ¿Quedó claro? ¿Los pueden repetir el nuevo, por favor? Ah, ya. Claro que sí. Les voy a enviar esto, esta ficha. ¿Ok? Con estos adjetivos. ¿Sí? Ya ustedes saben el significado de todos los adjetivos, menos del long. Pero el long significa largo. ¿Ok? Los demás están en su cuaderno de trabajo. Lo que han copiado la semana pasada. Van a completar con estos seis adjetivos estas oraciones. ¿Ok? Complete this. With these six adjectives. That's right. You can maybe try to write here. Or maybe words.